Música Sé que no voy a vivir eternamente Quedan sueños por tu fin Amo despertar sabiendo que tenemos Mil maneras de fingir Y es que yo soy así Busco ser feliz Solo con pequeñas cosas Y es que yo soy así Se lo sonreí Aunque los problemas lluevan Tengo mis manos abiertas para ti Siempre yo busco la fuerza Que te deja al dolor Vivo este mundo Sueño por un mundo Donde reina la amistad Amo las mañanas Salto las murallas Busco ser feliz Y es que yo soy así Busco ser feliz Solo con pequeñas cosas Y es que yo soy así Suelo sonreír Aunque los problemas lluevan Tengo mis manos abiertas para ti Siempre yo busco la fuerza Siempre yo busco la fuerza Que besa al dolor Vivo al segundo Sueño por un mundo Donde reina la amistad Amo las mañanas Salto las murallas Vivo siempre en libertad Y es que yo soy así Busco ser feliz Solo con pequeñas cosas Descubre Con pequeñas cosas Unto